¡Chamambe! La fiesta del chamamé, la fiesta del chamamé, báilale cartucho amigo, la fiesta del chamamé, el sol compare la oreja y el mudo que grita y te, que baila en la paladrenga, la fiesta del chamamé. Bien sabes Josefina que al conocer tu imagen, juré amarte siempre con todo el corazón. Que me hayas cautivado desde aquel instante, con tu preciosa boya que aprisionó a mi amor. Que son tus ojos negros, tus faros matutinos, que alumbran mi camino con tanta dedicación. Entonces Josefina, yo he de cantarte un fano, mis más bellas estrofas con todo el corazón. ¡Chamamé! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Qué lindo! Es un sueño, es un placer, ustedes no se dan una idea, creo que más o menos se está viendo como lo estamos pasando con los chicos de la banda y con los gelios, de poder venir a visitarlos con nuestra música. Era hora, ¿no? ¡Cante todo el mundo! ¡Qué frase, maestro! ¡Era hora! ¡Todo lo vien! ¡Vamos a cantar una todos juntos y hacemos un homenaje de paso al gran Mario Bofill! ¡Lo saludamos desde acá con esta canción que dice así! ¡La vamos a cantar todos! ¡Dice! Hace un buen tiempo, su linda guayna buscó trabajo, escribió diciendo que es buena gente, ¿dónde quedó? Pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla. Ojeó una carta y golpeó una puerta en el cambacuar. Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo. Se juntó con un joven, se juntó con un joven que los domingos solían bailar y él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se juntó con un joven y se juntó con sus frijugos chamaves sol. Llebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Formó un conjunto que lleva el nombre, pena y olvido. Ánima bailes y es conocido en la región. Nuestros respetos, varios queridos. Pasaron años la calvestía. No sólo volcán al pueblo de Blanco y el paisanaje con un perfume de enamorar. Y él estaba actuando, cuando de pronto le ha visto a ella. Se olvidó la letra y salió del pozo en un sapo caer Y se quedó con sus caminos chavalesceros Quiebrando arriba su voz como un clavento del corazón Y se lo ve en la penumbra de un ancho viejo Pena y olvido al sallar toda su pena de amor Conjunto pena y olvido A uno de la banda le pasó esa historia, por eso nos pega muy de cerca No voy a decir a quién Cómo la están pasando Todo lo que falta todavía Todos los artistas que ya han pasado por acá y lo bien que lo han hecho Hemos estado bailando de atrás Atrás de una fiesta también Y qué bueno ver la misma fiesta acá adelante Ese cartel me emociona Muchísimas gracias Creo que dice aguantan pues O pagame lo que me debes No sé Uno de esas cosas dice Nos traje anteojos así que traduzcan La hermana de Kiki La hermana de Kiki Parientes Y todos los parientes tienen que hacer el aguante bien Para eso son los parientes Ahí está Dani, también está chiflando Sí, acordeón ¿Y ese acordeón? Anda por ahí ese acordeóncito Anda, ¿no? A ver, anda, funciona esto, ¿no? A ver La hermana de Kiki ¡Gracias por ver! 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 Una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, probar que colgente tiene falle, vení a divertirse con Amoé. Póngate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, probar que colgente tiene falle, vení a divertirte con Amoé. ¡Sapuca y todo el mundo! Lo sentimos así, nos gusta así hace veinticinco años, sobredosis de chamamé, a Poder, para todos ustedes. Si crees que se acabó, si la mina se te fue, si te dijeron goodbye y no lo podés creerme, si en manos de algún dolor se te desgabla la piel, tenemos la solución, te vamos a decir que hacer. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, probar que colgente tiene falle, vení a divertirte con Amoé. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, probar que colgente tiene falle, vení a divertirte con Amoé. ¡Sapuca! Muchísimas gracias, bueno, a todos, muchas gracias. Ahora viene la parte que cantamos juntos, con un loco almita, vamos, 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 fuerte. Tomate una dosis, una sobredosis, probar que colgente tiene falle, vení a divertirte con Amoé. ¡Venga, liberte! ¡Allí atrás! Tomate una dosis, una sobredosis, probar que colgente tiene falle, vení a divertirte con Amoé. Vení a divertirte con Amoé. Tomate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, probar que colgente tiene falle, vení a divertirte con Amoé. ¡Sí, pues! ¡Gracias! ¡Se amabé, Buenos Aires! ¡El último! ¡Sapuca! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero bailar. Yerba, mate y té. Canoa, pati, cuchillo. Sí. En la oreja un cigarrillo y en mis pies un chamam. Que si no termina en ese, seguro terminaría. Virgencita de Itatí de la República de Corrientes. A los correntinos nos llaman gente, pero gente macho. ¡Cháñame mí! ¡Vamos, vamos a la mano, vamos a la mano arriba, arriba, arriba! ¡Sos, sos, sos! ¡Sin pares, ahí va! ¡Vamos, sos! En noches frías. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Dibujaba en la anaguda. Cantaba mis madigales, aprendí en los querachal. Pasan la vida cantando y en mis versos y llevando. ¡Cuál me quedan los parales! Tiro el puerrito florido, yo inconsisto abandonarlo, evocando mi pasado. ¡Suscríbete! Yo jamás te olvidaré. Mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el Chaco has sido donde pase mi niñez. Mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el Chaco has sido donde pase mi niñez. ¡Suscríbete! 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 Jamanota de Quebranto, mira mi cara la te va a echar. ¡Eso! Porque andaré con consuelo, mi linda paloma blanca Yo me muero de quebranto como un pájaro en su jaula Porque andaré con consuelo, mi linda paloma blanca Al lluvir un dolor o tomar, a perder y quema la esperanza Lujas un rojo y jujabue, mi linda paloma blanca Cuando vuelvo y tú no estás, pierdo todas las esperanzas Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca Hay un sabucaí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias, gracias Nos vemos pronto si Dios quiere Bienvenida a Buenos Aires, al compás del chamamé Y a veras se va el luceo, y al alto lo llama el sol Ya está lista la peonanda, va a empezar la marcación El teneraje asustado, se arborota en el corral Y una flor roja en el arca va a prendido a usar mujer Negros, perdón, perdón, un segundito nada más Siempre con el negro me llevan a la delantera Pero este año, esta noche, esta tarde noche Me parece que este lado Te hago la diferencia, negro Mirá, acá nomás, ese celular blanco que está ahí filmando por la posteridad Vamos a hacer para este lado Y allá, allá silencio, el día nadie se mueve De acá, de acá, para este lado, así A ver, palmas, 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 palmas Y una flor roja en el arca va a prendido Sabucay Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Yo creo que es porque estamos cerca del lago acá de Palermo Que la rana, el coro de rana sale a flote Negro, ahora silencio acá a este lado Vamos a ver qué pasa con aquello Palmas, 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 palmas Y una flor roja en el arca va a prendido ¡Gay! ¡Uha ta ta! ¡Ay, por Dios! Eso que somos cuatro mil menos acá, ¿eh? ¡Volce! Le miré a ese señor, creí que era mi suegro Lo asunto No, no, no Suspendido con... Suspendido, suspendido el campeonato de Zapogell Rogelio vio algo recién Que el señor justo quedó la pareja dividida Y el señor estaba por pegar Y le acomodaron uno Vamos a hacer todo juntos Sí, se terminó la competencia Por esta hermosa fiesta Por este hermoso lugar Dice así, a ver Y una flor roja en el arca va a prendido ¡Usa mujer! ¡Gay! Churri con la varona Orgullo del carabuí De tancha se habla la criolla Donde se habla el guaraní Y a Ferdinand la patrona Junto al gurí Regaló El chancho a su hijo Sangre le toro y alor Muchas gracias Muy, pero muy buenas noches ¡Gay! 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 Amén.